Me nace la chispa de que me obsequian un computador y se mantenía guardado. Realmente uno está en el anonimato cuando no sabe esto nada. Uno de adulto mayor tiene que actualizarse y alfabetizarse a la vez, porque sea lo que sea, si uno no sabe tecnología, pues es analfabeta. Las personas de la tercera edad llegaron por una convocatoria que se hace para participar en los cursos. Entonces se va multiplicando la información y en estos momentos contamos con diferentes personas del sector. Vine a inscripción aquí en el punto y desde ahí empezó algo que para mí ha sido gratificante y lo considero maravilloso. Viendo esa cantidad de personas adultos mayores que estaban, les consulté, bueno, ¿de qué se trata eso? Me dijeron, estamos metiéndonos a un grupo de sistemas para adultos mayores. ¿Y el costo? No, es que es gratis. Ahí mismo de una, me vinculé. La idea es que ellos aprendan y le pierdan el miedo a los computadores. Cuando vine la primera vez, venía muy asustada, pero también venía con una gran ilusión, porque sabía que iba a ser muy importante en mi vida. Sea aquí en esta biblioteca o sea en la biblioteca departamental, uno llega con la llave del saber, esa llave lo atienden. Uno con todo esto, está al bien todo, en el instante está al bien todo. Cualquier cosa que pase, entra uno y mismo está. Y buscas lo que quieres y te gusta investigar. En el caso mío, a mí me gusta investigar mucho. Yo considero que si el gobierno ha hecho un buen programa para nosotros, es este. Una de las cosas que me parece maravillosa del gobierno son estos sitios, porque en el caso de nosotros, este sitio es excelente. Principalmente vamos, recibimos la clase, pero todo el mundo tiene su computador. Y no solamente el computador, sino que son computadores excelentes.